Buenas tardes, soy la licenciada Galleria García. Quiero hacer una denuncia pública y manifestarle a ustedes que el día lunes de este mes y año fui hostigada y perseguida por un particular al grado de que me amenazó que me iba a matar. De estos hechos se presentó una denuncia ante el Ministerio Público y quiero hacer referencia que tengo por mi vida, toda vez que defiendo unas menores víctimas de violación y que en relación a un padre que es como un culpado en este asunto, en esta causa, y que de esto ustedes tienen conocimiento, por lo que quiero manifestarle a los medios que temo por mi vida. Y que esta denuncia ya está documentada y está siendo investigada, por lo que exijo que ante las autoridades el día de seguimiento pueda andar con esta persona, ya que en las viabilidades quedaron registrados estos hechos por los que pasé. Y que quiero que quede sin precedentes, que previo a la audiencia de debate de este asunto tan importante estoy siendo con intensidad más obligada y más amenazada al grado de que han querido privarse de la vida y que quede registro de esto. Les comparto este hecho porque ya es insostenible que mi seguridad está siendo ya trastocada en mi vida.